Con pancartas y consignas, residentes en la provincia La Vega y diversas organizaciones sociales que luchan por la preservación del medio ambiente, se manifestaron contra la operación de una mina en Nibaje. Hace un llamado a todo el pueblo de La Vega a unirse y luchar por el medio ambiente que tantos daños le están haciendo. Un grupito de desaprehensivos, apoyado hasta por las autoridades gubernamentales que deben velar por la protección del medio ambiente. En el día de ayer estuvimos en el Palacio de Justicia, conociendo una acción de amparo en contra de la mina de Nibaje y su propietario, el señor Julio César Peña, alias Julio Encojo, donde se confirmó que esta mina está operando de manera ilegal y lo peor es que el Ministerio de Medio Ambiente en La Vega, representado por el señor Dali Huíguez, sabiendo sobre estas ilegalidades y crímenes que se están cometiendo en esta loma de asesinos, sordos, nudos e indiferentes ante los asesinos de la naturaleza. Reiteran, continuarán la lucha hasta que su voz sea escuchada por el Ministerio de Medio Ambiente. Ya está bueno, se le acabó el relajo y el abuso de poder, porque esta comunidad y el Consejo de Desarrollo y Baje, apoyado por el movimiento Proces del Camus y todos los ciudadanos y ciudadanas de La Vega y el resto del país, se ha empoderado, se ha fortalecido, y hoy, y a partir de hoy, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que se sigan extrayendo material de nuestras lomas y le exigimos a Medio Ambiente en La Vega el cierre del negocio perverso y recuperen lo antes posible la vegetación en esta zona. No permitimos bajo ningún concepto la reapertura de dicha mina, sino que de ser así hacemos responsables. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.